Os presento a Norman y a Frutus. Yo les pongo nombre a mis masas madre, ¿qué pasa? Todo el mundo te dice que hacer masa madre es facilísimo y que funciona siempre porque si mezclas harina y agua, pues irremediablemente va a fermentar. Y esto es verdad, pero solo en parte. Yo he tenido un montón de problemas. ¿Qué si no crece? ¿Qué si le sale moho? ¿Qué si huele rarísimo? Bueno, pues hoy os voy a explicar una forma un poquito especial y muy rápida de hacer una masa madre bien activa, que funciona muy bien, os voy a explicar también cómo mantenerla correctamente y quedaros hasta el final porque os voy a contar los trucos clave que he aprendido a base de cagarla repetidamente para que vosotros no tengáis todos los problemas que he tenido yo y os podáis poner a hornear pan ya mismo. En mi casa el pan lo hago yo, porque es mucho más sano, mucho más rico y además me divierte un montón. ¿Cuál es mi secreto para conseguir un pan así de hermoso? Pues muy fácil, la masa madre. La masa madre es un fermento natural que se utiliza en panadería que no lleva levaduras añadidas. Es simplemente una mezcla de harina y agua que se deja fermentar y de esta forma obtenemos un cultivo de bacterias y de levaduras que luego utilizamos para elaborar nuestro pan de masa madre, que es un pan que se hace con una fermentación muy larga. ¿Por qué utilizar masa madre? Bueno, las ventajas son muchas. Para empezar, es mucho mejor para nuestra salud, precisamente por este largo proceso de fermentación. Además es un pan más tenso, que se conserva durante más tiempo, pero sobre todo tiene un sabor mucho más intenso y sabroso, con personalidad y una textura imposible de obtener por otros métodos. Una masa madre es un organismo vivo realmente, es una colonia de bacterias. La puedes ver moverse y desarrollarse dentro de su tarro, está llena de vida. Hay que cuidarla y alimentarla casi como si fuera una mascota. Una mascota que vive en tu frigorífico. ¿Y cómo la alimentamos? Pues con más harina y agua, lo vamos a ver enseguida. Y lo fascinante es que si la cuidas bien, una masa madre vive indefinidamente y puedes utilizarla durante toda tu vida. Para que os hagáis una idea, hay masas madres que pasan de generación en generación de panaderos y que las guardan como auténticos tesoros. ¿Pero y esto por qué? Si es tan fácil hacer una masa madre fresca, ¿por qué no hacer una nueva cada vez? Pues porque cada masa madre tiene características únicas, no hay dos cultivos de bacterias iguales. La masa madre le aporta personalidad al pan, le da un sabor único e irrepetible. Por eso el que tiene una masa madre de calidad, bien cultivada, con un sabor especial, pues la cuida como casi, casi como si fuera un miembro de la familia. Hay diferentes formas de hacer una masa madre. La más básica consiste en mezclar harina y agua a partes iguales en un tarrito. Luego la vas alimentando cada día con más harina y agua, durante una semana más o menos, hasta que ya fermenta, dobla su tamaño y ya está. Pero hoy os voy a explicar otro método aún más fácil y rápido que a mí me funciona de maravilla. Vamos a utilizar fruta para acelerar la fermentación. Yo he utilizado una manzana porque es lo que tenía a mano, pero lo podemos hacer con cualquier fruta, con su cáscara o con la piel, porque precisamente ahí es donde están las bacterias y las levaduras que queremos en nuestra masa. Corto la manzana en trocitos, la meto en un tarro de cristal y añado una cucharadita de miel, que va a ayudar a la fermentación porque son más azúcares que es lo que comen las bacterias. Cubro con agua, le pongo su tapa y remuevo un poquito para disolver la miel. Y así se va a quedar durante tres o cuatro días en la mesa de la cocina a temperatura ambiente. Cuanto más calor haga, más rápido fermentará. Si vives en un clima frío, ponla cerca de una calefacción o en algún lugar donde esté un poquito más calentita. Bien, han pasado cuatro días y ya vemos que hay actividad, hay burbujitas en el agua y huele a fermentado. Saco el agua con un colador y mezclo con harina a partes iguales en un tarrito limpio. 100 gramos de agua fermentada y 100 gramos de harina. Puedes utilizar cualquier tipo de harina que tengas. Yo estoy utilizando harina blanca de trigo, pero también puedes utilizar harina integral. Remuevo bien hasta formar una pasta y trato de limpiar un poquito las paredes del tarro porque luego quiero ver cómo va creciendo. Ahora toca tener un poquito de paciencia mientras fermenta durante unas 16-18 horas. Quizás la tuya tarde más o tarde menos. Yo la he dejado fermentar durante toda la noche y por la mañana ya casi ha triplicado su tamaño. Ha nacido una masa madre. A esta la he bautizado Frutus, porque está hecha con fruta. Huele muy fresca y dulce. Está súper esponjosa, llena de burbujas y lista para utilizarla ahora que está en su mayor nivel de actividad. A partir de aquí empezará a bajar otra vez, así que ahora es el mejor momento para empezar a hacer nuestro pan. Si queréis saber cómo hago mi pan de masa madre, os lo explico en este vídeo de aquí. Echadle un vistazo. Bueno, ¿y qué hacemos ahora con nuestra masa madre? ¿Cómo la conservamos? Bueno, al hacer pan no utilizamos toda la masa madre. Siempre nos sobrará un poquito. Pues este resto lo alimentamos con un par de cucharadas de harina y un chorrito de agua y lo guardamos en la nevera hasta que lo volvamos a necesitar. Yo la suelo dejar un par de horas a temperatura ambiente para que arranque la fermentación antes de meterla en la nevera. Ojo que en la nevera va a seguir fermentando, pero ya a una velocidad mucho más lenta. ¿Y qué hay que hacer para volver a activarla? Dejadme que os lo enseñe. Mirad, aquí tengo a Norman. Esta ya tiene seis meses y está fantástica. Hoy voy a hacer pan, así que la saco de la nevera y pongo un dedito de la masa en un tarro limpio. El resto que sobra mucha gente lo descartan, lo tiran a la basura. Yo lo echo en una sartén y me hago unas tortitas con un poquito de sal que están. Añado harina y agua a ojo, no hace falta pesarlo. Lo importante es que tenga una consistencia más bien espesa. Me gusta poner una goma en el tarro para marcar el nivel inicial y así controlar mejor el crecimiento. Ahora la dejo a temperatura ambiente y en unas tres o cuatro horas estará lista para usarla. Yo hago pan casi todas las semanas, entonces la estoy alimentando constantemente. Si tú la utilizas con menos frecuencia, no pasa nada. La puedes guardar en la nevera durante mucho tiempo, pero es conveniente alimentarla de vez en cuando, aunque no hagas pan, porque si se queda sin alimento se empieza a poner demasiado ácida y ya no funciona como tiene que funcionar. ¿Y cómo puedes saber que tiene hambre? Pues porque verás que le sale por encima una capita de un líquido y también notarás que le cambia el olor. Se pone muy ácido y le sale un olor muy fuerte, como parecido a guarras, no sé cómo describirlo. Si te pasa esto, no te preocupes, no tienes que tirarla. Simplemente pones, nada, un par de cucharaditas de esta masa madre con bastante harina fresca y agua y ya verás cómo vuelve a la vida. Creo que el principal error que cometemos los principiantes con la masa madre es precisamente que no le damos alimento suficiente. Entonces se acidifica demasiado y cada vez tiene menos fuerza. Nos quedan los panes así, chafaos. Yo estaba alimentando mi masa madre todos los días y no subía. Oye, ya me estaba volviendo loca. No sabía que pasaba, hasta que entendí que es que no le estaba poniendo suficiente harina. Hay que ponerle más cantidad de harina fresca que de la masa madre original. Al menos esa es mi experiencia. Y tenemos que vigilar la temperatura. La masa madre necesita un lugar cálido para poder fermentar bien. A mí me ha pasado en invierno que no me arrancaba la fermentación y después de un par de días la puse encima de un radiador. Pero entonces debió ser demasiado calor porque al final se me acabó estropeando. Hay que encontrar un sitio con una temperatura templadita y constante en la medida de lo posible. Yo creo que unos 23-24 grados centígrados es lo ideal. También ayuda mucho no pasarse con el agua, que no quede demasiado líquida. Porque resulta más fácil pillarle el punto cuando es un poquito más espesa, ves mejor la actividad. Por eso yo muchas veces no peso el agua y la harina, porque prefiero guiarme por la textura que me parece más importante. Importante cambiar el tarro con frecuencia. Utilizar siempre un tarro limpio cada vez que la alimentas, porque de esta forma evitamos que aparezcan hongos y cosas raras. A medida que vas tomando experiencia, el olor te irá indicando también el estado de la masa. Una masa madresana tiene un olor agridulce, fresco, suave, agradable. Si huele a pedo, ya sabes que algo ha ido mal. Si huele muy fuerte y ácida como a producto químico, es que le falta alimento. Si no huele a nada, es que aún no ha fermentado lo suficiente. Bueno, pues yo creo que esto es todo lo que necesitas saber para hacer una buena masa madre. Pero como siempre, la práctica hace al maestro. Hay que ponerse manos a la masa, nunca mejor dicho, y practicar sin miedo a equivocarse. Si te sale mal, la siguiente te saldrá mejor. ¿A vosotros también os fascina la masa madre tanto como a mí? Contármelo aquí debajo en los comentarios si os apetece. Y nada, gracias por acompañarme este ratito. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resuelto algunas dudas. Y ojalá que os animéis a probarlo en casa. Ya vais a ver que una vez que te acostumbras a hacer tu propio pan, te enganchas ya para siempre. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Y hasta entonces, recordad el foco en lo importante y a disfrutar. Un abrazo. Chao. 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 Chao.